¡Perdóname! 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 ¡Plantame! ¡Perdóname! 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 Tengo la garantía de mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Quiero cambiarlo, puro, por tu amor Que nunca antes me sé mi dapat humor como hoy Siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir Lájame suelar, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Y no digo el día de vivir Pero tienes que creer que esto ha sido un error Quiero cambiar y lo juro por tu amor Pero nunca antes me sentí tan peor como ahora Siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La cama es cereal, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón El noche en exceso dice llorar El noche en exceso dice sufrir Perdón y dolor que en el cielo covija Ponte en mi lugar, ponte así de prisa Porque los segundos avanzan y en forma Se burla murmurar Perdón y dolor que en el cielo se acaba Y el tiempo se agota Peridón 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 próxima. Dios los bendiga. Gracias.